Juan Cepeda, artista visual vinculado a proyectos de escenovisión y dispositivos visuales para el audiovisual expandido y las artes vivas. Profesor interesado en la investigación y dirección como método para abordar temáticas que integran las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Quien dirige este diálogo junto a Marcel del Castillo, quien es artista, curador y docente. Vive y trabaja en Monterrey, estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de México. En la actualidad, sus estudios se venden hacia la etnografía para la investigación y producción artística, así como la reflexión profunda sobre la imagen. Vamos a empezar y pues le damos la palabra al maestro Samuel y a Marcel del Castillo. Bueno, muchísimas gracias a los valientes que van por su tercera sesión. Bienvenidos a quienes están en su primera sesión o que traen continuidad de la sesión que tuvimos la semana pasada. Yo agradezco muchísimo la participación de Marcel el día de hoy, principalmente por dos razones. Y para esto quiero también que ustedes tengan contexto de la invitación, particularmente que yo les decía a Marcel. Entonces, eso es el ciclo. Sucedió en tres momentos. Tuvimos un primer momento donde hablábamos con una socióloga, Anne Fouquet. Ella está trabajando ahorita en campo, un proyecto muy, muy, creo yo, interesante. Ella trabaja con una fundación. Ella está trabajando en la colonia Gloria Mendiola. Y bueno, parte del trabajo de campo que ella hizo, nos permitió poder dialogar aquí al respecto del potencial que tienen las ciencias sociales en general. El contexto en el que la teoría crítica, pues como aparato académico, nace en la historia. Pero además, cómo es que viene y se implementa de manera práctica. Es decir, cómo se puede trabajar con una teoría como esta en el campo de la realidad. Luego, tuvimos una sesión el sábado pasado con Javier Serna. El doctor Javier Serna es un especialista en estudios del performance. Particularmente, él se autodenomina como un especialista de las artes vivas. A lo cual, de hecho, Marcel hizo un comentario que me parece importante recuperar el día de hoy. Porque le puso ahí bastante pimienta al asunto. Y él planteaba esta idea de cómo es posible entender el mundo a partir del movimiento y del cuerpo. Y cómo es que el cuerpo, al final de cuentas, es un herramienta, un instrumento para poder leer también el trabajo de Damián Ortega. En el caso del día de hoy, yo invité a Marcel por varias razones. Una, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, hay una intención un poco, vamos a decir, diluida tal vez. Porque no es un programa académico de profundidad. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sí, digamos que la selección de los perfiles, al menos mi intención era proponer tres momentos. Un primer momento donde entendiéramos el contexto. Lo que pasa con el mundo, lo que está pasando socialmente y cómo eso que sucede. Marcelo hace ratito lo dialogamos y lo describía de una manera más fenomenal. Dice lo inminente, lo inagitable, lo que es como característica, que está ahí. O sea, y que la realidad es que no va para atrás, sino que más bien continúa arrasando. Y esa realidad, en un segundo momento, a partir de la sesión pasada, cómo podríamos entenderla desde nosotros como sujetos. Como sujetos no solo en términos de nuestra subjetividad, lo que el psicoanálisis ha venido a rescatar desde el siglo XX, sino más bien cómo es que nuestro existir desde el asunto físico, corporal e interior, viene y se confronta ante esa realidad. Y en este tercer momento, nuestra última sesión, me interesaba muchísimo tener a Marcel, porque yo admiro muchísimo el trabajo que él ha estado haciendo respecto de insistir en la posibilidad de ejercer una opinión pública, pero una opinión crítica, sobre ciertos temas vinculados a la imagen y particularmente a las artes. Y eso es un ejercicio que a mí me parece que viene y cierra perfectamente bien, digamos, lo que se apuntan en las sesiones previas. ¿Qué hay en este contexto inevitable? ¿Cómo es que como sujetos, como personas, Damián Ortega incluso lo demuestra en muchos de sus piezas, confrontamos esa realidad y qué tan posible puede llegar a ser el ejercicio crítico dentro de ese contexto y siendo quienes somos? Entonces, esa es la razón por la que Marcel nos acompaña el día de hoy, que yo le agradezco infinitamente haber aceptado. Y quiero que estemos dialogando alrededor de este trabajo, en lugar de un contexto rápido, para quienes no estaban en las sesiones previas. Entonces, yo mencioné en la primera sesión que mi intención no era venir y representar la exposición aquí. Es decir, Damián Ortega está expuesto ahí arriba en la segunda planta, para mí es fundamental que si queremos ver, entender el trabajo, pues hay que ir y enfrentarnos al trabajo. Entonces, yo, la invitación sería más bien, por favor, con su boleto de entrada tienen ustedes la posibilidad de hacerlo, vayan a visitar la exposición si nos la han visto, quienes ya la vieron, por favor, en este momento hagan recursos. Uso del recurso de la memoria, porque vamos a mencionar algunas piezas aquí, si es que ya la vieron, seguramente la van a poder conectar. Y si no lo han hecho, por amor de Dios, de verdad, por favor, terminando la sesión, háganse el favor de ir a verla, porque me parece que va a ser una experiencia importante para nuestras vidas. Bien, esta imagen que ustedes ven aquí es una recuperación que yo hice de una exposición que él tuvo en 2000, en 2000, no, mentira, sí, a inicios de los 2000, pero es una exposición en donde intenta empezar a recuperar una buena cantidad de su trabajo, y es una exposición en donde esta pieza que ustedes ven aquí, igual en los bocetos de esta pieza, presentan, digamos, una primera versión. La segunda versión es la que ustedes pueden ver en la exposición que actualmente está aquí en el museo, que son las botellas que están ahí arriba en la segunda planta, que están hechas de barro, y que son diferentes posibilidades de representación o de deformación de la botella original de Coca-Cola. En la primera versión, él trabajó con cristal, él trabajó con gente que se dedica al vidrio soplado, y se hicieron diferentes versiones, de la misma manera que se trabajó el proceso, se tiene un proceso que ustedes ven acá, solamente que acá trabajó con alfareros para esta segunda versión que ustedes revisan. Y este es un factor que es importante tener en cuenta para algunos de los elementos que vamos a dialogar a partir de este momento. Y bueno, me voy a Marcel, digo, yo conozco Marcel desde hace tiempo, entonces tenemos temas ya atravesados de tiempo atrás, pero a mí me gustaría tratar de recuperar, contextualizando a quienes no han tenido oportunidad de seguir tu trabajo, ¿qué haces? ¿Qué relación tiene el haber estudiado Comunicación Social con lo que haces ahora en las artes? ¿Y qué es esto que tienes en tu blog y en tu videoblog, que tienes versión escrita y versión en el video, no? Para tener un contexto más amplio. Hola, bueno, buenas tardes y pues gracias Samuel por la invitación a estos intentos de interconexión de una práctica artística con temas sociales, antropológicos, es decir, el contexto, ¿no? Entonces, y lo que tiene que ver con la imagen. Bueno, sí, para mí la comunicación con el paso del tiempo ha terminado siendo la herramienta fundamental desde la cual entiendo el arte, desde la cual entiendo la pedagogía, creo que las herramientas de la comunicación son fundamentales y no me equivoco en decir que es como la última herramienta que necesita MedMax para sobrevivir en el futuro. La falta de comunicación, la falta de estrategia de comunicación, la falta de retórica como herramienta fundamental de la comunicación es para mí hoy día una carencia, una invalidez intelectual y sensible. Entonces, desde ese punto de vista, pues desde hace ya algún tiempo decidí utilizar esos medios de comunicación que son los medios de nuestro tiempo como para llevar ahí una discusión que pues que ya la tenía interna con colegas o que ya se tenía en las aulas de clase o en espacios culturales. Y me parecía que eso había que sacarlo, ¿no? Y ver qué sucedía también. Entonces, llevo como cuatro años viendo ver qué sucedía. Este, entonces, pero han sido, ha ido incrementando tanto la necesidad de compartir eso. ¿Por qué? Porque a la par de utilizar estas herramientas, las herramientas tradicionales como puede ser este museo, como pueden ser los espacios culturales o la academia, se va reduciendo la conversación. Entonces, porque la conversación, o sea, se va limitando porque o son los mismos o son, los temas son recurrentes, no se buscan salidas, posibilidades, o todavía se busca estructurar de una manera que a mi modo de ver no corresponde con este tiempo, ¿no? Lo que hablábamos hace poco de la crítica. Que, por ejemplo, cuando se habla de crítica, pareciera que no estamos, somos presa de lo que la crítica al mismo tiempo nos criticaría. Es decir, buscamos una crítica reglamentada, nostálgica de algún tiempo que haya sucedido, porque eso no existe. Y yo, uno de los principales problemas del ejercicio crítico es hacer una práctica que ya no corresponde a este tiempo, ¿no? Como una estructura que no corresponde a este tiempo. Entonces, pues nada, el ejercicio de comunicación es una manera de intercambiar lo más que se pueda, y las redes algo lo permiten. Estas preocupaciones, estos conocimientos, estos cuestionamientos, con el paso al principio, era un tema como de compartir, y a partir de ese feedback que se ha tenido crítico a algunos, o la mayoría, pues, por ejemplo, ha desencadenado que cada vez que me preguntan, bueno, Marcel, ¿qué estás haciendo? Yo ya no es, no, mira, es que estoy haciendo un podcast, o estoy haciendo un blog sobre arte, o sobre arte contemporáneo, sino no estoy problematizando el arte. Eso es lo único que se está haciendo, digamos, y los intentos hacia donde eso puede llevar. Bien, creo que vale la pena tratar de conectar lo que les platicaba de este proceso de pieza en particular con un ejercicio de un posteo en específico que yo recupero de Marcelo. Marcelo plantea la posibilidad de repensar cómo es que nos relacionamos con las provocatorias de arte. Y ustedes dirán, bueno, eso que tiene que ver con Damián Ortega. A mi manera de ver, creo que tiene que ver todo, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Cuando Marcelo plantea este texto, si no mal recuerdo, planteas posibilidades de acercarse a la convocatoria. ¿Cómo nos pensamos frente a las convocatorias si somos alguien que nos interesa las artes, si nos interesa crecer, digamos, en la dinámica de lo artístico, o del circuito de las artes? Bueno, ¿aplicar o no aplicar? Y si aplico, ¿a cuál aplico? Y si no aplico, entonces, ¿qué dice de mí como artista el no aplicar también? Porque eso también es un statement, ¿no? Entonces plantea estas ideas. Y entonces hay una serie de comentarios dentro del feed que ustedes pueden revisar, porque están ahí, eso es lo que provoca en las redes sociales, que las cosas no desaparecen, siguen ahí. Y ustedes van a poder dar cuenta cómo hay una discusión que tiene que ver con la idea de, bueno, Marcelo, el reclamo era, ¿cómo se te ocurre estar dando consejos al respecto a las convocatorias? Eso es totalmente contradictorio a lo que estás planteando, ¿no? Si de lo que se trata es cuestionar el sistema de las artes, pues cómo es que te atreves a dar consejos para aplicar una convocatoria, si la convocatoria es el epítome, ¿no?, del sistema de las artes. Y entonces Marcelo hace una serie de respuestas que ahí lo voy a dejar a él responder, pero que me parece importante para empezar a plantear cuál es la relación que hay entre el sujeto creador y un sistema de las artes que de alguna manera no solo convoca, sino que además a veces arropa o confronta a quien pretende hacer una carrera en tu producción artística y particularmente en el entorno contemporáneo, ¿no? Sí, y agita, ¿no?, te agita. Bueno, me voy a quedar en una de las opuestas que tiene que ver, que después conectaremos con esto. Bueno, a mi modo de ver, el proceso crítico que es lo que sucedió ahí es ese modelo crítico a mi modo de ver anacrónico, ¿ok? que es un poco lo que respondo, es decir, anacrónico y no solamente dentro de las artes, sino pues en la política, en la economía, en la academia, ¿ok? Es decir, para figurarlo en un objeto aprovechando las botellas, es un tipo de crítica que llamaríamos bombas molotov, ¿ok? Que a mi modo de ver, pues, no sirven, en este tiempo ya no, ya no sirven, ¿no? Sino que hay otro modelo. Lo que respondí ahí era que no podemos hacer una crítica sobre los sistemas dentro del arte, en este caso las convocatorias que tienen que ver con la producción, con la difusión de los trabajos, si no estamos ahí. Es decir, si no se conoce el campo, si no se conoce el territorio, si no se conocen las posibilidades. A mí me parece muy ingenuo pensar que, tal cual como lo mencionaba ahí en ese post, esta persona que criticaba, para él la convocatoria es como el acto más, lo que simboliza la diferencia, el elitismo, el desvío de los recursos, etc., la convocatoria, es como que ese formato que termina reflejando la inevitable fragmentación dentro de las artes, ¿no? Y alienación, exactamente, y la genera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque seduce, porque también es un medio de resolución económica para los artistas, etc. Fomenta la competencia también. Entonces, claro, sí, es un lugar discutible a todo dar. Es decir, creo que las convocatorias, y más en este tiempo, y más en este estado, en estos momentos, en las convocatorias, es un espacio que hay que discutir a profundidad. Sin embargo, nuevamente, no creo que la discusión sea ponerme en la banqueta de adelante, agarrar unas motos y lanzarlas, ¿no? Ahí hay como una, a mi modo de ver, hay un distanciamiento, se marca una distancia que después no te permite comprender las otras posibilidades que se puede tener la convocatoria. Y en la que cualquier persona que esté metida en este circuito de las artes, desde que son, digamos, están comenzando mediano o larga trayectoria, termina siendo como un instrumento socioeconómico, político también, en el que te vas insertando. Con cosas que evidentemente puedes, como bien lo decías, asumir, si quieres ese riesgo, si quieres meterte ahí o no. Pero ahí cuenta algo personal. Ahí urge entonces la convocatoria, no como el formulario del SAT, etc., sino la convocatoria como un ejercicio consciente de qué es lo que yo quiero hacer con lo que estoy haciendo. Y un poco al final es lo que planteo. Es decir, creo que el problema en este caso de las convocatorias, no es solamente quién las ejecuta, cómo las ejecuta, sino también cómo se reciben y cómo se utilizan desde este lado, ¿no? Entonces, como en toda relación, la culpa es de los dos. Entonces, en este caso, yo lo que planteo, porque lo hablo desde mi lugar, en este caso es, bueno, cómo nosotros desde la práctica artística nos podemos confrontar críticamente a la convocatoria. Y el primer paso crítico, o que lo va a diferenciar de esta otra crítica que le quiere lanzar molotov a las convocatorias, es que, es lo que siempre planteo, repito y lo digo siempre ahí, que para mí la estrategia de este tiempo es la estrategia del hackeo. Entonces, es desde adentro, qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Y posiblemente el hackeo no llegue a nada, o puede que se demore mucho tiempo, o puede que solamente se afecte en pequeñas partes. Pero yo creo que la madurez del tiempo nos dice que, bueno, que sí fue esa pequeña parte, esa fue. Y ya vendrán otros, y ya vendrá otro tiempo. Creo que también es demasiado nostálgico y anacrónico pensar que vamos a lanzar una molotov para cambiar todo el sistema y que esto. No, es porque es complejo. Lo que nosotros podemos entender es que el sistema del arte, como cualquier otro sistema, es un sistema complejo. en términos de conocimiento, en términos sociales, en términos económicos y políticos. Entonces, no es, como a lo mejor ha pretendido la academia en algún momento, bueno, como el arte es esto y son estas categorías, entonces esto es fácil de moldear. Al contrario, es supremamente complejo. Y creo que lo que ha demostrado la academia es querer moldear algo que es inmoldeable. O que tiene todas las posibilidades, como la botella de Coca-Cola. Es decir, que justamente esa obra nos los presenta. Las inmensas posibilidades de lo que hacemos. Como, por ejemplo, en las economías del significado que trabaja esta obra, estamos viendo un amplio territorio de posibilidades, de significados. Pero no en el sentido romántico, desde que el arte no, sino entendiendo que la misma obra, lo comentábamos ahorita, que tú haces la reseña de cuando se presentó esta obra por primera vez, el artista planteaba que esta obra significaba tal cosa. Y cuando la presenta tiempo después, en otro lugar, no, mira, esto aquí significa tal cosa. Claro, a la academia le da un infarto, no solamente en el corazón. Pero el punto, si nos acercamos a estas amplias posibilidades, a meternos adentro, a esas economías del significado, pues es maravilloso. Que se entienda que cuando cambia el tiempo y cuando cambia el espacio, pues eso ya es otra cosa. Te daba el ejemplo de, por ejemplo, el Guernica, lo vemos y lo vemos porque eso significa la visión sensible de la guerra y tal. Y pues, ¿por qué no puedo acercarme y ver lo que es un collage de TikTok que está sucediendo ahí, representado en el tiempo? ¿Qué sé yo? Me atrae mucho esta idea de reconectar con la posibilidad de que quienes están detrás de un ejercicio crítico siempre son sujetos, son personas. Y que la posibilidad de hacer un ejercicio crítico, si bien es cierto, puedes estar en algún momento cuando haces el ejercicio crítico en un lugar que te legitime, o en uno que no te legitime, no deja de ser una persona quien está ejerciendo aquello. Si estás en un lugar que te legitima, y ahí es donde me parece que es importante la conexión con este trabajo en particular, o sea, Damián Ortega es el artista. El artista, de alguna manera, ha atravesado una serie de procesos que le permiten tener una voz que pesa. Y cuando el artista llama o habla sobre una temática específica de su contexto, no deja de ser un sujeto. Aunque en ese momento su voz esté legitimada y tiene más peso, no deja de ser un sujeto. Una persona que en ese momento está atravesando, con una serie de circunstancias que le llevan, le motivan, le convocan a decir en una primera versión, eso tiene que ver con un tema de sensualidad. Vamos a recuperar cómo es que la sensualidad se puede manifestar de diferentes formas a través de la deformación de la botella de Coca-Cola, que de inicio, incluso su propio diseño, podría parecer que estaba orientado hacia la reconstrucción del cuerpo de una mujer. Y luego, lo ves, años después, con una segunda versión de la misma pieza, en donde lo que él dice es, bueno, estoy atravesando un momento personal de vida que te lleva por otros asuntos, te reconecta con ese contexto de otra manera, y entonces te lleva a decir, ah, perfecto, esta pieza tiene que ver con cómo entendemos el asunto de la jornada laboral y los sistemas de explotación económica. Y es la misma pieza, o al menos el mismo proceso de la pieza. Y entonces, recuperar el hecho de que Daniel sigue siendo un ser humano, un sujeto que está bajo las mismas presiones sociales del contexto en el que compartimos vida con él, nos permite entender que puede que esté en un momento donde su voz pese más al estar en una exhibición, pero no por eso deja de ser un individuo, no deja de ser él. Y entonces, con esto dicho, me gustaría pensar, o me gustaría preguntarte más bien, ¿es posible hacer un ejercicio crítico en una ciudad como esta? No nos rompa, en serio. Estoy viendo la inmensa pirueta que sacaste de ahí a esa pregunta. Está bien. A ver, ¿es posible? Bueno, primero, por ejemplo, el ejercicio que intento yo, desde la comunicación, hay un fenómeno un poco que lo afecta, que es el tema global de las redes. Por ejemplo, yo cuando me dirijo, cuando hablo, pues yo estoy respondiéndole a gente de Monterrey, de México, pero también de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, etc. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor hablar de un sentido crítico, particular, local, posiblemente ahí haya una imposibilidad, porque sería hacer también un ejercicio como que despegarlo o de desconectarlo de todo lo que está sucediendo. Yo en eso sí agarré una... e hice un proceso crítico a una distancia tremenda de una pieza que se está presentando en Chile. Y ahí me cayeron... otros tantos. Pero entonces ese ejercicio de saltar de allá para ver también esos otros, justamente para comprender o para adentrar en el tema de la teoría crítica. Es decir, de cómo... Sí, yo puedo saltar hasta allá y desde mí, desde este contexto, que es Monterrey, y cómo suceden las cosas acá, estoy viendo aquello, pero con la conciencia que lo estoy viendo desde acá. Es decir, las respuestas que venían eran que tú no entiendes, porque es que esto acá, esto significa que esto costó, esta pieza costó tanto dinero, que este artista que hizo eso, y tal y tal cosa. Entonces, me hizo pensar y escribí una segunda crítica o ejercicio de... exacto como respuesta en el sentido de que la distancia me permitía oler ciertas cosas que estaban sucediendo, como... y hice un ejercicio fantasioso de ficción, de que, bueno, como esta obra, que la deben ver, porque todas estas la deben haber visto, porque lleva un mes dando vueltas por internet, está... se llama Palabras Mayores, que es una roca inmensa que pusieron frente al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Entonces, yo hago un ejercicio que levantó también muchas ronzas, pero no deja de ser curioso, y creo que ahí también están las posibilidades de la crítica también, es decir, en la ficción, en construir ficciones, ¿no? Entonces, para acercarnos a procesos reflexivos. Entonces, hacía la ficción de que hubiera pasado si esa roca, en vez de estar en el Museo de Bellas Artes de Chile, hubiera estado en Chicago, y el Cloud Gate de Anish Kapoor era lo que se hubiera puesto en Chile. ¿Qué hubiera pasado ahí, no? Y eso te da para escribir cualquier cantidad de crítica ficcional sobre lo que pudiera suceder. Pero, a mi modo de ver, ahí está una posibilidad de la crítica desde la ficción. Entonces, claro, si a lo mejor estamos esperando que acontezca una crítica académica o confrontativa con argumentos, es decir, una crítica que, cuando ve la obra, pues entonces, un poco, cuando ve la obra, entonces, mira, lo relaciona con el movimiento de la ista en algún momento y con los textos de Breton, etc. Si estamos esperando esa crítica, ahora sí, si estamos, por ejemplo, nos acercamos a esta pieza y la intentamos ver de manera crítica y la relacionamos es, a lo mejor no a Breton, pero sí a la dinámica de un Oxxo, ok, y la relacionamos a la campaña publicitaria de Coca-Cola o la relacionamos con el tema del territorio y los conflictos sociales al sur de México, es decir, creo que en este tiempo ahí está, y yo creo que sí logra suceder, sucede de manera tímida, sucede de manera inconsciente y sucede de manera no espectacularizada, ok, a lo mejor porque pues ya no aparece en un periódico, porque además ¿quién lo lee? Entonces tiene que ser a través de los nuevos medios de comunicación, ahí es donde se puede generar una conversación, ¿de qué sirve el ejercicio crítico si no genera conversación? Si el ejercicio crítico se convierte en un manifiesto dogmático, ¿para qué? ¿para qué fue eso? Bueno, debo confesar que estaba intentando poner una trampa a Marcel y no cayó, pero pasa que también eres un sujeto, eres una persona, es decir, lo que te sucede en la vida real, en la vida diaria, definitivamente también viene e incide en los temas que en ese momento te importan para ejecutar como un ejercicio crítico, lo comento porque por ejemplo me atrevo a preguntar ¿estás en una estancia en Noruega y cuáles son los posteos que publicas? ¿te acuerdas o no? Está en la sensibilidad del artista. ¿Los privados o los públicos? El de la hipersensibilidad por ejemplo. Me parece que tiene mucho sentido, es decir, estás fuera de tierras, de tu tierra habitual en este momento, bueno, además de que estás fuera de tu tierra porque eres de Venezuela, pero en estas conexiones entre México y Venezuela de cómo estar en otro país que además culturalmente tiene distancias bastante más amplias y publicas un posteo que tiene que ver con esta idea de recuperar cómo es que hay una especie de relación con un perfil psicológico o emocional que está vinculado a la idea de la recuperación de lo que hay al interior, lo que sentimos y cómo es que los artistas de alguna manera son perfiles que parece que van y conectan en muchos sentidos con ese perfil psicológico, de la hipersensibilidad. Y entonces, para mí es bien interesante cómo es que de la misma manera que veamos y vemos el trabajo de este artista y en esta pieza en particular y dicen, bueno, Damián Ortega había propuesto esto en un momento donde efectivamente su ejercicio crítico tiene que ver de una transnacional como Coca-Cola tiene que ver con el momento particular y personal que él está viviendo. Atraviesa el tiempo venimos a ver la pieza en una segunda versión y efectivamente su ejercicio crítico acerca de una transnacional como Coca-Cola tiene que ver con el momento personal que él está viviendo en ese momento. Es decir, me parece que hay una proyección por supuesto y voluntaria entre lo que pasa con las temáticas que vas atravesando en tus posteos que al final tienen que ver contigo y tu relación con el contexto de la misma manera que podemos ver eso en el ejercicio de Damián Ortega. Sí, y sí es voluntaria y sí tiene que ver pero tiene que ver con una manera de entender el arte no como es el lugar de creación de objetos sino es un lugar de conocimiento y sensibilidad y ese conocimiento y sensibilidad pues puede aparecer pues en una foto o en un video o puede aparecer en un post no me desconecto de ahí. Evidentemente estoy en un lugar maravilloso, hermoso, frío, lejos, en una montaña así todo romántico digamos pero a mí eso lo veo de manera crítica no sé si la va oh qué maravilla qué bello todo qué duro todo esto para cuando estás en un proceso crítico qué dura puede ser la distancia qué dura puede ser es decir es como que cada momento se convierte en un ejercicio crítico es decir en un pensamiento y en un ejercicio artístico constante ahí es donde está posiblemente Damián pues se manifiesta en impresionantes instalaciones y a mí a lo mejor en un post de mi blog cada momento digamos no me dejo mover de que bueno como estoy sintiendo esto porque tiene que ver mucho también con una práctica que en el caso de Damián digamos para tornarlo hacia Damián que me parece muy interesante es decir que es un pensar tu tiempo es un pensar tu tiempo y tu espacio entendiéndolo la urgencia de ubicarlo en un contexto la inevitabilidad de lo que hablábamos del contexto y no quedarse solamente en lo que yo sentí lo que yo estoy sintiendo con esto sino como eso después trasladarlo en un es discutible pero lo que a mí me parece un acto de comunicación una exposición es un acto de comunicación cuando en mis clases hablo de eso parto de ahí no es un lugar donde se muestran artistas intergalácticos para ir a admirarlos no es un lugar donde se establece un ejercicio de comunicación y como tal la comunicación está intervenida por el emisor pero también por los medios por el ruido que se genera etcétera intelectual inmensa unas posibilidades pero por qué porque las podemos anclar en un contexto creo que en este tiempo está como más difícil y hago subrayo eso porque en el contacto que tengo tanto en este ejercicio del podcast como en las clases como en la práctica curatorial etcétera todavía persiste esa idea muy romántica de la producción artística personal sí claro que está ahí en un estado de conciencia claro pero urge conectarlo con un contexto y no que se quede ahí pero el fenómeno social que estamos viviendo que es un fenómeno de muchísimo miedo lo venía conversando en el camino con mi hija y decía bueno pero qué es lo que está pasando que a veces siento que hay un tema generacional que a veces como que ya no se asumen ciertos riesgos porque no se asumen esos riesgos porque hay un miedo porque sucede ese miedo o sea porque es el miedo de arriesgar porque es el miedo de mantener esa pequeña cosita que tenemos que está funcionando más o menos bien pero que no queremos que se salga y el pensamiento artístico pues es el riesgo es constantemente poner en riesgo eso que tú crees que ya logró cierta estabilidad ¿no? a mí me gustaría voltear el micrófono hacia allá lo hemos hecho en las escuelas anteriores me gustaría que cerraramos esta última sesión también de esa forma de manera general me parece que se logran recuperar algunas ideas que hay un dueño trabajando en sesiones previas pero sí me gustaría también que si hay algunas conversaciones pendientes que ustedes crean que vale la pena detonar lo hagamos es el momento porque hay algo de tiempo y pues bueno está de su lado o quieren que les hagamos preguntas nos va a clase ¿ya? gracias en el comportamiento crítico está creo en el centro de las cosas el acto de dudar es decir que está en una constante crítica y en ese sentido ¿cómo ejerces el sentido el acto de la duda en cuanto a la producción el camino que vas a seguir en cuanto a un proyecto de construcción de actos? ok gracias sí claro el acto crítico es duda es curiosidad es duda constante pues no o sea tiene un resultado complejo denso pero digamos que metodológicamente es muy sencillo pues es ese cuestionamiento constante de bueno por qué esto está sucediendo por qué y para qué esto está sucediendo yo desde mi práctica digamos pero también cuando me enfrento suelo hacer trabajos donde trabajo mucho con otros ok hay un ejercicio constante complicado que al principio es muy rudo pero después yo lo he conseguido un poco muy satisfactorio que es poder entender la diversidad de conocimientos entonces a cualquier cosa que me enfrento me enfrento de una manera que ahí va a haber un conocimiento que es diferente y que posiblemente va a ser muy diferente a como yo pienso como yo lo tengo estructurado entonces al principio era muy rudo porque era como que desaprender como que o sea uno internamente quiere defender lo que uno sabe lo que uno quiere o sea dónde va el proyecto por ejemplo cuando hablamos de un proyecto artístico es que este proyecto va hacia allá entonces de pronto te consigues con algo que te lo disparó para otro lugar y y y el ejercicio la pedagogía te dice no tú tienes un objetivo que tienes que cumplir entonces ya romper eso decir no pues si me dijo si un objetivo cambió a mitad de camino porque aconteció algo en el contexto aparece un conocimiento en ese contexto pues vamos a hacer ya tampoco eso es garantía de que eso vaya a estar bien pero pero bueno eso cada vez que estoy muy seguro de lo que quiero hacer dudo de eso Marcel crear objetos bueno creamos artefactos de la reflexión discursiva creamos discurso ya sea desde la palabra ya sea desde el objeto desde el tío de la fotografía pero como ciertos artistas toman el discurso solo para visibilizarlo no se meten en dos temas muy importantes que hay que los locales están en el arte que es el tema económico y el tema político en el escenario de la esfera pública que es algo por ejemplo tú manejas muy bien es algo de lo que se carece inclusive no hay limitaciones entre lo que es estético y una crítica de la estética como filtrarme la filosofía como lo que es ya este un discurso puesto en un contexto social que hace una crítica política y económica mi pregunta es tú como un formador y como alguien no solo como docente sino como alguien que ya tiene una buena voz pública por tu cantidad de seguidores ¿cómo replanteas ese y darle miedo a la crítica para que se vuelva una crítica operativa que no se quiere solo construir castillos en el aire de la teoría como de que van a la práxis como cuestionar al Estado como cuestionar a las instituciones como cuestionar a la sociedad como se lo planteas tú a tus alumnos o a tus audiencias o como creas esas audiencias para que sea tangible que toda esa teoría toda esa avidez de crítica pueda darse el siguiente paso como quitarles ese miedo como dejar que hacer ese cambio esa coyuntura con lo que somos la generación de déficit del siglo pasado que todavía piensa que puede estar ahí por las focas por las becas por los aparatos y no se sale de ahí inclusive usando discursos que pudieran ser contestatarios pero no lo están haciendo por eso creo que tiene un auge esto lo hizo algo personal y como usted también lo dijo el diálogo cuando se hacen cuestiones de feminismo porque ahí ellas sí están atacando una estructura patriarcal en cambio mucho del arte actual de los jóvenes de aquí en Nuevo York recomiendo la crítica de la sociedad de la actividad actual sí se toman de pronto la industria o se toman otros grandes problemas pero en lugar de ser crítica padecen hasta homenajes ¿no? entonces quisiera pasar allá a la palabra gracias wow hiciste dos cuestionamientos muy interesantes bueno el primero es también muy rápido es decir es como todo la primera es mi diagnóstico a partir de la práctica y el ejercicio personal gran problema con la crítica ¿por qué no sucede? además que es un problema que tiene raíces muy profundas porque se ejercen desde la formación de la familia y cómo está estructurada la educación pero digamos eso ya lo sabemos todos pero el problema está como todo es decir ¿cómo nosotros vamos a criticar por ejemplo una gestión o vamos a criticar un gobierno o vamos a criticar una exposición etcétera si no tenemos la capacidad de criticarnos ok o sea si no comienzan por acá entonces cuando me preguntas ¿qué ejercicio hago yo en la clase? que se critiquen que tengan la capacidad de criticarse ¿y cómo se detona eso haciendo preguntas incómodas? la primera por ejemplo que hago es bueno ¿para qué estás acá? parece una pregunta sencilla pero no sabes lo compleja que es que lo puedan responder a los 19 a los 20 años uno ya aquí a los 28 también es difícil pero ¿para qué? es una pregunta que de entrada lo subí en otro lugar la mayoría de los casos no se la habían hecho nunca eso es una cosa increíble entonces claro ¿cómo puedes tú enseñar una práctica hacia afuera o sea si adentro no sucede? ¿ok? y se conecta un poco con lo que hablábamos con el sujeto ¿ok? si ese sujeto no es capaz de interpelarse de revisar de cuestionar de desprogramar de ajustarse ¿cómo qué le vas a pedir tú al de afuera al otro? ok no, no es que me hiciste acordarme por eso que hay esa recortación Marcel y yo colaboramos en el diseño de un programa que ahorita bueno creo que está viendo sus últimas ediciones pero un programa que diseñamos que justo creo que tenía que ver con estas inquietudes hace rato esta pregunta de bueno ¿y cómo es que en tus procesos ejecutas la duda por ejemplo? o esta otra pregunta de cómo haces para que otros en algún punto puedan llegar a entender que también el ejercicio crítico es necesario en su trabajo y en este programa recuerdo que luego de las primeras conversaciones que teníamos con también estaba involucrado el maestro Enrique Ruiz de la Facultad de Artes Visuales decíamos bueno a ver ¿qué podemos hacer que las escuelas no estén intentando hacer en primer lugar? segundo ¿qué podemos hacer para que esto no sea una escuela? ¿y qué podemos hacer para que sin ser una escuela pero haciendo lo que las escuelas no están haciendo logre dar el resultado que las escuelas esperan que suceda? no sé si tiene sentido o sea era bien complicado para nosotros desde ahí empezar a plantear la posibilidad de que eso pudiera ser un programa de seguimiento para artistas al final la decisión que tomamos fue precisamente lo que Marcelo ahorita explica muy bien necesitamos que quien tenga la intención de ser creador vamos a decir como un estilo de vida entienda que primero tiene que cuestionarse a sí mismo y entender quién es si logra eso nadie lo hemos logrado a la fecha pero que por lo menos tenga la conciencia de que está buscándolo y luego puede conectarlo con una conciencia igual de sólida acerca de lo que le rodea acerca del mundo que vivía pero acerca de las problemáticas que le deberían de importar puede puede que lo veamos algo y entonces diseñamos un programa en aquel entonces que tenía la intención de estos al menos de estos primeros dos momentos que quienes ingresaron al programa tuvieran una conciencia de sí mismos o por lo menos hacer las preguntas adecuadas sobre sí mismos que les permitieran luego tener ese mismo nivel de compromiso con las preguntas que le tienes que hacer el contexto en el que estás y cómo te involucras con él de modo que a partir de ese momento entonces sus propuestas de creación pudieran empezar a modificarse y no por voluntad sino por consecuencia o sea la voluntad estaba en los primeros dos pasos el gran problema es que cuando enfrentábamos perfiles que llegaban de academia estos perfiles de academia venían tan amarrados a las formas en las que les habían enseñado a conceptualizarse y a justificar sus proyectos que prácticamente lo que tenemos que hacer es olvidarte de todo lo que te enseñaron o sea porque todo lo que te enseñaron en este momento te estorba lo que nos importa no es que te creas artista ni que tampoco pretendas hacer una obra lo que nos importa es que te creas quién eres en términos de potencial que tienes y que a partir de ahí conectes con que aquello puede que salga en una pieza y sabrá Dios si termina siendo una pieza de arte o termina siendo una pieza de post no sé si esto tiene sentido lo más interesante es que el programa estaba colgado de una convocatoria para fotógrafos ¿y saben cuántos fotógrafos y fotógrafos tuvimos? ninguno exactamente entraron los diseñadores gráficos entraron llegamos a tener por ahí alguien que hacía geografía levantamientos topográficos y eso nos parecía fenomenal porque habíamos logrado abrir la posibilidad de un espacio a esta multidisciplina y multiconocimiento del que hablaba Marcela Zarranto que termina siendo una complicación y lo primero que nos confrontó fue a nosotros mismos y nuestros procesos porque decíamos bueno a ver yo como creador ¿qué soy? ah yo soy fotógrafo ah yo soy videoasta yo soy y pareciera que nos obligan a decidir por una disciplina es más desde el punto de vista de las convocatorias tú no puedes aplicar si no tienes claro cuál es tu disciplina ya desde ahí te están condicionando a que bueno y lo que hago tiene que parecer foto aunque no es foto porque quiero tener una convocatoria de foto pues parece que sí no sé si esto más o menos tiene sentido perdón si y justo el segundo cuestionamiento es que haces es consecuencia del primero es decir ¿por qué la mayoría y a lo mejor ahí sí voy a ¿por qué por ejemplo la mayoría de de la producción simbólica de la ciudad solo se mira a sí mismo con lástima ok ¿por qué no tiene la capacidad de relacionar eso que le acontece con un contexto con un tiempo con un espacio determinado ¿por qué no? ¿por qué llega hasta ahí? es que me siento triste ahí van mis fotos tristes es que se murió mi abuelita me dio la abuelita ahora ¿cómo relacionamos eso que está sintiendo que es muy válido pero con un contexto? ok porque entonces entramos si no nos hacemos la pregunta crítica el para qué o el una pregunta que suelo hacer muchas veces la mayoría regresa pero no mentira la mayoría no regresa es ¿a quién interesa que estás triste? ¿a quién interesa que ese momento muera? ¿cómo podemos construir ese interés? un tema de comunicación un tema de cómo eso esa pulsión que está dentro la podemos nosotros complementar a un contexto que la va a enriquecer en un montón si este señor también está hablando de una sensualidad inicial que a lo mejor se correspondía tenía novia nueva ok y tenía la sensualidad al brote de piel estoy ficcionando nuevamente decide hacer esto pasa el tiempo y lo conecto con un contexto entonces eso que a lo mejor surgió esa pulsión que surgió de un dolor que surgió de un fenómeno emocional poderoso el ejercicio de conectarlo lo termina convirtiendo en una pieza que tiene infinitas posibilidades de sentido para quien la ve si sabe de arte si no sabe de arte si vende en una esquina o no tiene infinitas posibilidades es una para mí de las más enriquecedoras de la muestra por eso por esa capacidad de multiplicar en todas las personas eso ¿por qué? por pedir la conexión con un contexto que después el espectador al ver ese territorio dice bueno ¿dónde me invico yo en ese contexto? pero bueno por eso están conectadas las dos preguntas por eso es que no sucede lo otro porque lo que estoy sintiendo no lo conecto no lo entiendo como un fenómeno social psicosocial político filosófico que estamos viviendo en este momento ese ejercicio no se hace yo invitaría a acercarse a lo que ha hecho la antropología visual como disciplina en esta idea de poder pensar el mundo desde un lugar que no es el lugar textual es decir si la etnografía tuvo la capacidad de cuestionarse a sí misma para brincar a estas posibilidades de representación visual como la fotografía etnográfica o como el cine etnográfico o como el ensayo audiovisual etnográfico y que luego va y empuja la lectura del arte no tiene usted ya la cantidad de artistas que han metido en la antropología visual la asociación la asociación de antropología norteamericana tuvo que abrir un salón exclusivo de antropología visual y exclusivamente para artistas no para antropólogos es decir pareciera que las dimensiones de nuestro trabajo de nuestro hacer están más allá de la disciplina de las artes en este momento y nos estamos autocensurando es que yo no tengo nada que decir allá ¿no? la psicología o el urbanismo o la propia política no, no al contrario me parece que la práctica artística tiene todo que decir en muchos lugares si no lo hacemos porque nos autocensuramos asumiendo que no hay nada que decir desde las artes en territorios que parece que no nos pertenecen entonces yo yo invitaría un poco a explorar como estos estas manifestaciones artísticas dentro de disciplinas que no es que hayan convocado a las artes sino que como siempre vamos y nos metemos donde no nos importa donde nos han convocado para hacer preguntas y para establecer criterio o para tratar de levantar juicios ¿no? sobre asuntos que a lo mejor difícilmente se dialogan no sé me parece que podría esto también ser por ahí ¿no? porque todo lo hablo es un asunto generacional y yo coincido contigo o sea hay un tema generacional porque al final somos colectividad o sea somos individuos pero estamos metidos en un contexto en el que sufrimos las mismas cosas vivimos los mismos los mismos mundos caerse en los encima ¿no? coincido con eso por favor venga pues si quieres sí bueno yo les tratando de ser congruente y concreto a ver si no me entiendo mucho porque hay mucho tema de buscar grande para esto y volviendo un poquito bueno antes de volver un poquito a la primera sesión del circuito sobre la postura del docente y del creador porque te estaba mencionando al momento de crear es diferente se me viene en la mente la teoría de medicación estética que es prácticamente algo muy formalista y estructural de hace 100 años y es una herramienta que puede ayudar a tomar la decisión si te vas a poner a crear o no creo yo la teoría de la intuición estética pues obviamente está muy relacionada con una de las artes ¿no? porque la estética pues es prácticamente la sensibilidad el conocimiento sensible ¿no? y aparte de eso está dividida en dos intuiciones estéticas que es la contemplación y la expresión la contemplación es como recibimos y la expresión es como creamos cuando ya entras en el ámbito de la creación y ahí es como la administración de tus esfuerzos mentales ya no estás usando energía mental para sobrevivir sino para crear algo por ocio por voluntad por diversión de un aspecto lúdico ya no estás usando energía para respirar etcétera etcétera entonces ahí es donde entran estas teorías ¿no? porque cuando hay una metodología del siglo XX que te puede ayudar a hallar eso que está basada en ética verdad y lógica entonces desde la ética es donde viene el autocritico la autocrítica lo que estoy haciendo pues obviamente a nadie le importa que se murió el papagaio de mi tía o no sé en cuanto al pluralismo estético puede haber como lo hay en la música como lo hay en el teatro como lo hay en la política o solo puede haber miles pero cuando empieza el tema del juicio de la crítica y eso principalmente otra vez volvemos tratando de extender a un múltiplo o sea algo formalista ¿no? como la de Frankfurt canática crítica de la razón pura etcétera analítica y eléctrica trascendental todo este tipo de cosas todo esto lo mencioné pues porque así muy superficialmente porque obviamente y desde hace muchos siglos la belleza está relacionada con la relación entre el medio y su circunstancia si nosotros somos un dispositivo crítico y nosotros nuestro cuerpo nuestra voz es el medio ¿cuál es tu circunstancia? esa es la mayor parte de la dificultad de saber si alguien va a tener una postura sobre un diálogo construir un diálogo y qué tipo de diálogo si va a ser algo trascendental o no o va a ser un conocimiento que ya existe o va a ser un conocimiento nuevo y cuáles son las intervenciones porque cuando la teoría de la inclusión estética se acerca a a la inclusión estética interesada y desinteresada en cuanto a pureza y no pureza no sé si me estoy explicando pero cuando es desinteresada en el ego en sus objetividades se hace un brinco porque ya te clavas es como decir si el arte se trata de arte no de artistas ¿me explico? entonces creo que por ahí hay unas herramientas indispensables para la noción de autocrítica para después hacer crítica y luego obviamente si no se hace crítica tener un mismo con un claro pues cuáles son las formalidades para aunque sean del siglo XX tratar de revisar la historia para entender el presente y proponer nuevos futuros no sé por ahí va es que justo para cerrar ahí comento fíjate yo bueno si acaba el último capítulo de podcast que acaba de salir hago un ejercicio también ficcional es decir agarro una una reflexión sobre la crítica de José Luis Brea que me parece potentísima y el ejercicio que hago es quitemos la palabra crítica y pongamos proceso creativo y leamos nuevamente con ese cambio entonces comienzas a entender entonces cuando hablamos de crítica en realidad lo que estamos hablando es de procesos creativos de diseminación del sentido como bien lo dice él de maquinaria de imaginación este es un lugar que no nos lleva ni a la buena ni a la mala interpretación porque ninguna de las dos existe de manera absoluta es decir entonces el ejercicio crítico como ese verdadero potenciador insisto pero si eso no sucede desde acá pues está difícil que suceda hacia afuera yo quiero recuperar más bien las herramientas teóricas que he planteado o sea es cierto que que la pues digamos que se han hecho juicios fuertes en esta sesión al respecto de como es que la academia tiene una participación en la formación de nuestros modos de ver el mundo y sobre todo para bien o para mal en la posible generación de un pensamiento crítico de quienes atraviesan pues vamos a decir una educación o un acercamiento incluso al autoestudio y entonces yo aquí si quiero recuperar que un asunto positivo de las estructuras educativas o de la pedagogía es justo la posibilidad de tener acceso a materiales vamos a decir de un pensamiento más estructurado que autores autoras en el pasado han ido armando y que nos permiten también tener herramientas definitivamente útiles en términos teóricos para tomar posición sobre cómo decimos y hacemos las cosas eso me parece que es fundamental y de hecho quiero conectarlo con un ejercicio que Marcelas también dentro de su ejercicio público válgame la redundancia del término ejercicio por ejemplo es eso termina en un ejercicio de lectura personal que luego se convierte en un ejercicio de lectura pública o de recomendación de lectura y entonces ustedes ven por ejemplo unos posteros en donde hablan me acabo de leer este libro y lo que vi fue esto ta 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 punto uno dos tres casi casi no es la tarea de alguien de sintetizar un texto pero con un análisis profundo lo cual me parece que es fenomenal entonces yo si quisiera dejar un espacio para una o dos intervenciones más si ustedes tienen inquietudes que pudieran empezar justo como en este caso a conectar todo lo que se hizo en el ciclo en las tres sesiones por ahí tenemos una mano gracias bueno yo creo como resumen ya que ya noté varias palabras que hemos estado escuchando durante estas tres sesiones sujeto que dependía de cada sujeto también como veía o como sentía percibía y viene desde el orgullo de la identidad de cada uno quedamos como el ejercicio que ustedes trataron de hacer de quitar ese conocimiento de todas las mentes de esos sujetos para poder obtener un criterio pero desde desde la pregunta que estoy haciendo aquí no desde desde y bueno yo me pregunto entonces ¿por qué una academia? ¿por qué te dan una calificación? ¿por qué el maestro realmente es el que te hace de la crítica y juzgar tu trabajo como haces? y por eso crisis económica y por eso guerras por eso tal y tal y tal es decir la consecuencia de la sociedad que tenemos es esa el modelo el modelo está ahí y lo presentamos yo quería antes de darle algo que me faltó comentarle aquí a Miguel que interesante que va con eso que este texto de Orega cita un momentito a Anciel y Anciel aporta algo valiosísimo que es no puede existir un proceso crítico si no hay una desidentificación es decir tenemos que apartarnos de eso que nosotros consideramos que debería ser y como tiene que ser para poder conseguir otra posibilidad claro porque si no identificarte de esos conocimientos a los que te has aferrado para abrir posibilidades si no no y nuevamente si le quito la palabra crítica y le pongo proceso creativo es decir no hay una posibilidad de proceso creativo sino pasa por una desidentificación y desidentificación en el arte por ejemplo es lo digo siempre a mis alumnos es decir es que cuando te presentes no es soy fotógrafo soy cineasta soy escultor porque significa que te estás encerrando en algo o sea toca como una desidentificación de eso que supuestamente soy para abrir posibilidades creativas y críticas y es interesante porque esto también es un poco muy chistoso y curioso para la localización de una postura claro es siempre indispensable y primordial antes de que empezara es decir desde uno donde está adoptando su argumento eso ayuda mucho a darle cimientos a la construcción de una mujer si exacto a la construcción de la postura pero algo también muy importante al movimiento y la transformación de esa postura con el paso del tiempo y el espacio buenas tardes yo no los conocía a ustedes dos los he escuchado con atención bien a la anterior y me gustaría comentar sobre todo aquí hay un problema de slinger que es que no se define desde el inicio que se entiende por ética entonces se abre como muchas posibilidades tantas que se acaba sin decir nada yo creo que uno de los puntos de partida más sencillos para elaborar el pensamiento es historizarlo y aquí por ejemplo sin introducir referentes internacionales pues tenemos Alfonso Reyes en el 40 escribe el de slinger es una obra de crítica literaria tenemos a Sergio Correa en los 80 también en las letras en distintos textos o a Eric Vázquez en el arte contemporáneo que yo veo aquí pero en determinado momento hizo lo que lo que resalta al ver a estas personas estas figuras y sus obras es el carácter inconexo en que una y otra cosa y que nunca es unitario el esfuerzo lo que hace que sea todo reducido a una pura doxa o sea una opinión injustificada muchas veces irracional que no dice nada sobre lo que se plantea porque la pregunta sobre la objetividad de lo que se dice no se establece desde el inicio y entonces pues todo es eso de pura subjetivismo no subjetividad puro subjetivismo arbitrario y pues parece ser que por ejemplo las instituciones que se dedican formalmente a eso y que reciben subsidio público o privado pues son tan como autocentradas que pues no permea más allá de vaya no supera la esfera del autoconsumo como mucho del arte público de esta ciudad entonces yo creo que pues el problema es extraartístico es completamente social tiene que ver con la la ruptura entre generaciones la ruptura entre la transmisión de conocimiento que se vincula pues a los conflictos sociales que algún barbún de Treveris ya se trató de elaborar a lo largo de varios tomos y obras dispersas que publicó siglo XXI pero pues eso tiene que ver con algo más amplio que el arte yo entiendo que no se resuelve en una sesión ni menos en una hora pero si habría que tratar de bueno las personas que se dedican a eso de crear esos foros sistematizarlos porque de otra forma todo se convierte en pura en puro analismo intelectual lo que es algo que además de fastidioso es bastante vulgar gracias oye gracias por la transparencia de tu comentario digo no pretendo defenderme en lo absoluto o sea más bien nada más recuperar que en la primera sesión tuvimos una socióloga y se plantearon las primeras definiciones de donde íbamos a partir para hacer luego el análisis de las siguientes sesiones y ella planteaba bueno más bien en colaboración con ella planteamos que lo que estábamos intentando era recuperar el pensamiento de la teoría crítica tanto el de la escuela de Frankfurt como el de la escuela norteamericana que de algún modo la escuela norteamericana es una consecuencia de que los de Frankfurt tuvieron que emigrar y el contexto histórico en el que ese sistema de pensamiento viene y aterriza en una serie de postulados y que esos postulados pues básicamente fueron adoptados por las universidades que al final terminaba siendo un movimiento más que social colgado de lo social pero que terminó siendo un movimiento académico y que bueno llega llega a digamos establecer por lo menos unos cuatro o cinco criterios mínimos desde donde se piensa críticamente el mundo ¿no? y la postura que mayormente de esos cinco hemos rescatado era esta idea de la mirada sospechosa es decir de que cualquier pensamiento al respecto de lo que sucede en lo social tendría que estar siempre cuestionando ¿no? y desde ahí es que empezamos luego a trabajar lo demás te agradezco te agradezco muchísimo también que hayas hecho mención al respecto a estas figuras de la crítica a nivel nacional a nivel local porque de hecho justo hace rato veníamos estábamos conversando al menos de la figura de uno de ellos que es Eric Eric Vázquez es compañero mío de generación o sea lo conozco desde que era estudiante y entiendo perfectamente bien el tipo de trabajo que hace pero además lo entiendo como sujeto es decir de alguna manera puedo decir no somos a lo mejor los amigos que yo pudiera decir que tengo de relación por ejemplo con Marcel que hemos sido muy muy cercanos y muy íntimos en varios temas pero sí te puedo decir que la cercanía con Eric me permite también entender con claridad lo que comenta acerca de su trabajo y lo que sí quiero decir es que el ejercicio el ejercicio que él ha hecho que tiene que ver con un asunto de la observación y su relación participante con los fenómenos que observa en este caso particularmente fenómenos elegidos en la música pero también en las exposiciones de artes visuales también en las exposiciones de fotos o sea ha tratado de abarcar todo tipo de fenómenos de la producción artística principalmente lo que tú ves en su trabajo tienes toda la razón tiene que ver más bien con un punto de vista de él es decir su relación con aquello y creo que particularmente en México ha habido un ejercicio de la crítica de las artes muy inconexu justo como tú lo describes o sea no es lo mismo hablar por ejemplo de la crítica en el teatro que de la crítica en la literatura que de la crítica en las artes visuales que de la crítica en el cine que son ejercicios públicos de opinión realmente y que esos ejercicios públicos de opinión de alguna manera tienen la intención de poder dirigir la mirada o cuestionar la posibilidad de consumo de uno de sus productos y que efectivamente bueno a la fecha pues no hay nombres que podríamos mencionar que pareciera que todos coincidieran en eso este pero bueno ibas mencionando te vi intencionado iba a decir que el conocimiento estructurado y sistematizado también es muy aburrido si claro pero pues donde hay o sea como te aburriste si yo digo que ni hay esto como te puedo aburrir lo que no existe no pues porque aquí no intentamos estructurarlo y la realidad es que pasé por primaria secundaria prepa universidad ya me cansé de eso y justo si justo y digo yo por el contrario agradezco estos espacios en el sentido de que permiten precisamente no seguir una agenda necesariamente sino detonar detonar preguntas y conversaciones si me permiten de nuevo que olvidé mencionar y relevante a esto el cuestionamiento del colega pues tener una noción legítima objetiva o pues justa de la postura para una crítica es localizar la postura y creo que está parado pero esto no hay para el mundo gracias desde el todo este cuestionamiento desde la antropología visual que han querido revisar el arte se divide en muchas técnicas pero no de cierta manera no se divide la antropología visual en el concepto de la arte sino de la imagen entonces en base a eso es obviamente habita en una sociedad de pantallas donde las sensibilidades han cambiado tanto que tu aparato para decir que es una imagen real y que pueda ayudar a algo que tan calibrado está tu input de la información es una sobreabundancia de información y sobreabundancia de pantallas que es obviamente el punto crítico para desde la crítica para juntarlo a la antropología de lo visual y tener una congruencia no hay que olvidar que no se trata de arte ni de pintura ni de pintura ni de música ni de danza se trata de imagen y es un puesto el punto de confrontación volviendo a lo que dije hace rato sobre el entorno de la circunstancia o sea soy yo en este argumento estoy poniendo en este momento y de que va creo que por eso es importante tener una noción un poquito de la postura pero es que además es un tema de nuestro tiempo si estuviéramos en el siglo XIX o algo así puede ser pero en nuestro tiempo que tenemos hay una filósofa chilena András Soto que tiene una expresión muy sencilla pero muy potente hoy de tanto ver que no vemos es decir de tanto conocimiento ya nosotros no creemos otro de tanta información ya no creemos otro a mayor a mayor estructura más desaparecemos nosotros porque sobre nosotros se imponen esos conocimientos estructurados que se han establecido como hegemónicos y se van colocando sobre el capa sobre nosotros y nosotros vamos desapareciendo entonces tu idea es construir nuevos conocimientos y para eso hay que confrontarlos por eso obviamente si no sabes que tiene que confrontar claro por eso es que tiene que estar ahí o sea como nosotros lo conversaron también con mi hija más temprano somos lo que somos porque están nosotros es decir no puede haber otra posibilidad de conocimiento sino que está esa bueno este no sé si hay algún otro ah miren respecto a recomendar a Víctor porque comparto muchas preocupaciones de lo que él mencionó pero como si hay posibilidades yo no sé qué tiene que ver con esta serie de conferencias la primera de la sesión pasada estuvo aquí el doctor Javier Serna yo tuve la posibilidad de ser uno de él hace 10 años en Autónoma de Nuevo León y la primera clase él nos dijo que no nos iba a poner una calificación y que no había un plan de estudio y íbamos a presentar un powerpoint sobre el por qué estábamos estudiando la carrera de letras mexicanas en Autónoma de Nuevo León y que a partir de eso nos iba a diseñar a cada alumno y a cada alumna un plan específico de una incidencia inclusive el trabajo final los famosos días que hablando con esto de estructura académica él decía que podíamos hacer lo que sea aunque fuera una carrera de letras podíamos inventar una fotografía una pintura un texto un cuento en mi caso en performance ya que él siempre se activaba hacer performance entonces en esa parte operativa de pronto sí puede haber estas incidencias que mencionaba por ejemplo la compañera si hay gente en la academia que está rompiendo desde adentro la palabra esta hackeo que le gusta más si no hay que de pronto las instituciones de la rectoría los cuerpos académicos tratan de agotarlos o invisibilizarlos inclusive no tomarlos en cuenta es otra cosa pero sí agradezco que se venía la oportunidad de la sesión pasada a la doctora y la segunda votación que tiene que ver con las reflexiones en torno a los estudios de linaje que están ahorita por ejemplo conversando Miguel y Samuel es que en fines prácticos sí se ha visto por ejemplo en temas de guerra y armamentismo el tema por ejemplo de Corea del Norte de cómo Occidente tomaba un documental de cómo los militares de Corea del Norte iban a sacar refugiados después de un tsunami y Occidente recortó el video y decía que la gente está volviendo en barcos entonces sí es importante y sí llega a traslocar una realidad social ciertos estudios posibilidades fuera de la academia como son esos espacios donde se pueden plantear y no hay tantas limitantes entonces solo voy a hacer estas dos anotaciones de que si hay posibilidades hay que rascarle pero creo que sí parto mucho de lo que dice el hito de las preocupaciones y solo es cuestión de eso como rascar las posibilidades y hay que inamitarlas y explotarlas bueno yo agradezco muchísimo de verdad su participación en este sábado podría estar haciendo otro asunto se vinieron para acá yo les agradezco les agradezco muchísimo agradezco a Marcela haberme aceptado la invitación y bueno yo agradezco también al museo este contemporáneo el habernos recibido con esta propuesta del ciclo y bueno pues esténse por favor al pendiente la exhibición vale la pena que vayan a verla si no la han visto quienes ya la vieron y este tengan temas que conversar al respecto valdría la pena que lo sigan haciendo porque la menos de ellos son los mexicanos que todavía está vivo y sigue trabajando activamente mira gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por su asistencia estos tres fines de semana cerramos con broche de oro creo que el objetivo también del museo como comentábamos la fecha pasada es abrir puertas llevarnos dudas y poder concluir esta experiencia en salas están cordialmente invitados a visitar la exposición si alguien no tiene boleto aquí nosotros con mucho gusto lo vamos a entregar uno son los últimos días de la exposición de Damián Ortega y bueno pues muchísimas gracias un aplauso para gracias